¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a un video más para sacar otro trofeo de Pichón to Souls o Dos Almas. Pero en esta ocasión nos sacaremos un trofeo común y corriente. No es de bronce, ni siquiera es de plata. Es uno de oro. Es de los más importantes del juego. Y pues bueno, a continuación voy a explicarles cómo es que funciona. Tendrás que jugar durante todo el juego y salvar a los siguientes personajes que yo te voy a decir. Si por alguna razón no salvas a alguno de estos personajes, aunque ponle a tu que si son... No sé, 5 y de los 5 salvas a 4, no te botaré este trofeo. Deberás de salvarlos a todos como te lo estoy mostrando aquí. Empezaremos con Walter y Jimmy en el episodio de Sin Hogar. Ese será... Se lo estoy poniendo también en el orden en que si estás jugando la historia te va a aparecer a ti esto. Primero iremos por Walter, que está aquí luego, luego. Este, está en la puerta de aquí enfrente. También te he advierto que si no has acabado el juego aquí vamos a mostrar un poco del final de él. Entonces ten cuidado de los spoilers que vas a encontrar aquí porque luego no quiero que me la mienten. Ok, ahora que ya sabemos a Walter vamos por Jimmy. El otro personaje, ese sí es de a huevo, ese sí no puede continuar la historia si no lo salvan, entonces por eso es que no lo pongo. Y no es relevante para este trofeo, sino si lo pondría. También en la descripción del video te pongo los personajes que son, el capítulo en donde los debes de rescatar, esperando que así te ayude. Si tienes aún así más dudas sobre esto no olvides dejarme tus comentarios aquí abajo. Si este video te ayudó también no olvides que un like ayuda mucho al canal para que más personas se encuentren en estos videos que yo hago para ti. Y si quieres encontrar más videos de Beyond Two Souls no olvides que hay una lista de reproducción en donde he hecho todo lo que hice de Beyond Two Souls está en esa lista de reproducción. Ok, aquí está Jimmy. Jimmy no se va a querer saltar por sí solo. No, no puedo hacerlo. ¡No puedes! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedes! ¡Vamos, salta! Aquí vamos a tener que avisar a Aiden para posicionarse a Jimmy y hacer que él salte pues ahora sí que con nuestra ayuda porque Jimmy de plano no lo iba a hacer. ¿Qué pasó? ¡Vete! ¡Ahora! ¡La bebé! ¡Llévate a la bebé! ¡Al lado! Y pues bueno, con eso ya salvamos a los dos personajes de este capítulo que era lo importante. De ahí nos tenemos que ir hasta el capítulo de Navajo. Esto es más fácil si lo haces dentro de la historia, o sea, si lo haces de corrido. Y como aquí lo estoy diciendo, debemos de rescatar a Paul. Podemos, si... bueno, no es opción. Yo diría que sí lo rescaten porque, insisto, si no, no les voy a botar el trofeo. Tenemos que venir aquí. Sentarnos aquí a su lado. Y una vez pasado esto, oye, podemos curar a... Lo siento. Eres mi culpa. Recibí viejas memorias. Y una vez pasado esto, podemos curar a Paul. Si no lo curamos, denlo por muerto. Es imperativo que lo curen. Y no es una pregunta. O lo curan, o el trofeo ya valió madras. Ahora depende de ti, Paul. Después de esto dejamos que continúe la historia. Y pasamos al siguiente capítulo que es importante. Aquí pues llegamos al punto en donde esta Heidi conoce a Nora. Para los que no la conocen, no pienso decir quién es. Es en el capítulo de viejos amigos. Y bueno, aquí también tendremos la opción de matarla. Para que deje de sufrir. Desgraciadamente para... O afortunadamente para este trofeo. Nos vamos a ir de la habitación y la vamos a dejar viva. No la toquen. Después de que agarramos el collar, vámonos. Así, vámonos, vámonos, vámonos. Y de ahí nos vamos a ir al final del juego. Al sol negro. Aquí debemos de rescatar tanto a Paul como a Ryan en sus diferentes momentos. Primero es a Paul. Aquí podríamos haberlo dejado ahí. Claro, regresamos por él. Entramos. Lo siento, princesa. Van a tener que seguir sin mí. No, no, ni hablar. No te dejaré aquí. Encuentra. El sol negro, Judy. Y una vez hecho esto, amigos, también, al igual que con Paul, debemos de curar sus heridas. Ya sea una, sean dos. Fíjense, todas las heridas que tenga, cúrenselas. Si solo es una adelante, si son dos, háganlo. No dejen una sola herida sin curar. Y seguiremos con la historia. Aquí, para salvar a Ryan, lo mejor que podemos hacer es tratar de apelar al sentido de Nathan. Traten de hablar con él para que Nathan como que lo entienda, por así decirlo. Si hablamos bien con Nathan y tratamos de convencerlo, que es con triángulos y no me falla la memoria, pues va a pasar lo que está pasando aquí. Justamente, justamente, esto es lo que va a pasar. ¿Para qué decírselo si mejor lo pueden ver? Y bueno, si hicieron todo esto que yo les mostré en este video, cuando estemos escogiendo entre el inframundo y la vida, al irnos a la vida, lo que veremos será esto. Digo, perdónenme, al inframundo veremos esto. El otro lado. Otro mundo. Ser el viento. Las estrellas. El universo. Estar con Nathan y los que he amado por siempre. Solo ese es el único personaje que, desgraciadamente, no se puede salvar. Es parte de la historia. Por eso les advertí que aquí habría un gran spoiler. Y este, al ver salvado a Ryan y obviamente a los demás, aquí esto es lo que se ven. Estar enamorada. Envejecer. Tantas cosas tengo por hacerse. Y bueno amigos, aquí ustedes cojan lo que quieran, habrán salvado a todos y pues les votará este trofeo. Todos salvados. De preferencia escojan el de la vida. Por mi parte es todo, espero haberte ayudado. Yo fui Peter y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!